México, diciembre 18 de 1974. Nos encontramos en la sede patriarcal del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal con el maestro Samael Aumbeor, quien procederá a contestar algunas preguntas del Santuario Gargacuichines. La primera de ellas, ¿con qué frecuencia debe practicarse el gran arcano? Habla para vosotros Samael Aumbeor. 18 de diciembre, año 1974. 12 años de la nueva era del acuario. Voy a dar respuestas al cassette que nos trae aquí nuestro hermano gnóstico Fernando Uribe, Villa Uribe y su esposa Amparito. Empecemos pues. Daremos respuesta al hermano León Illich. Me pregunta, ¿con qué frecuencia se debe practicar el arcano AZF? Quiero decir en forma enfática que el trabajo en la novena esfera se realiza de acuerdo con el estado de salud de cada cual. Incuestionablemente la pausa magnética creadora es muy aconsejable. Sin embargo, en esto cuenta especialmente la salud de cada persona. Habrá parejas que podrán trabajar en una forma continua y de cuando en cuando guardar una pausa creadora siquiera de nueve días habrán parejas que podrán guardar una pausa creadora por allá cada año de 40 días si quieren guardar los 40 días de la, dijéramos, de abstención sexual. Eso es muy individual. La pausa creadora no es una obligación para nadie. Todo el mundo puede practicar, trabajar con el gran arcano durante el tiempo que quiera. Lo único que sí se necesita es que no repitan una práctica dos veces diarias porque eso es delito. La práctica se hace una vez y nada más. Todos los días. Ahora, los que quieran guardar la pausa creadora, pues tanto mejor. Guárdenla el tiempo que quieran. Eso depende del libre albedrío de cada uno. En eso no hay, dijéramos, una norma fija. Así se hace, hacen mal algunos hermanos en querer establecer normas fijas para esto. Cada uno es cada uno y cada cual tiene sus propias características de tipo psicológico. Eso es todo. Respondiendo a los hermanos gnósticos del santuario Gargacuichines. Bien, es bueno saber que la involución es psíquica y física a la vez. Incuestionablemente, todo el que involuciona va pasando por procesos degenerativos en su cuerpo o cuerpos físicos a través de las edades. Entonces, por ejemplo, aquellos que abusan del sexo, después de sucesivas existencias, degenera, y entonces pueden nacer homosexuales o lesbianas. Así también, los sentidos humanos han venido en proceso degenerativo a través de la involución. En los tiempos de la Lemuria, la raza humana podía percibir a simple vista un holtapandas, es decir, cerca de cinco millones de tonalidades del color. En la Atlántida, esa capacidad de percepción disminuyó notablemente. Y después de la sumersión de este citado continente, se precipitó la involución del órgano de la vista, hasta tal punto que ya apenas si los seres humanos logran percibir las siete tonalidades fundamentales y unas pocas más. El lenguaje, por ejemplo, en la época de la Lemuria era riquísimo. Cualquier ser humano podía usar y pronunciar correctamente trescientas consonantes y cincuenta y un vocales. A través de los tiempos, la capacidad hablativa fue disminuyendo y hoy apenas si se pueden usar las letras del alfabeto. Así pues que todos los sentidos del ser humano han venido degenerando conforme sus estados psicológicos han involucionado. Alguna vez dije algo sobre un rey muy famoso que conocí en la época hiperbórea. Dicho sujeto se precipitó por la senda de la involución. Por último, tomó un cuerpo físico de simio, orangutano, chimpance. Obviamente, éste será su último cuerpo físico. Luego entrará en los mundos infiernos a involucionar dentro de las entrañas de la tierra. Algunos hermanitos se han confundido con esto del chimpancé. Yo no veo motivo para que se confundan. Téngase en cuenta que el chimpancé y en general todos los simios son sencillamente humanos degenerados. No hay nada pues de extraño en que aquel rey involucionante sea hoy un simple chimpancé, un humanoide, un simio que se encuentra en el umbral de los mundos infiernos. Claro, éste es un karma muy especial para él. No quiero decir con esto que todos los que involucionan tengan que volverse changos o chimpancés o simios o como se les quiera llamar. Hablo, éste es un caso muy especial para él desde el punto de vista kármico. Se necesita cierta elasticidad de los hermanos en la mente para poder capturar, aprender estas cosas. Hasta aquí la explicación pues. En todo caso, antes de continuar dando nuevas respuestas, diré que el citado chimpancé está en las 108 existencias. Quiero decir que la existencia de chimpancé o simio de aquel antiguo monarca corresponde hoy en día a su 108 vida. Creo que hasta aquí está bien explicado y los hermanos han entendido. Escucho otra pregunta relacionada con el factor Morito y se me pide pues toda una conferencia. Tengo sin embargo que aclarar que en este cassette donde estamos contestando preguntas una conferencia resultaría demasiado larga. Además, me parece que ya está bastante explicado el tema en libros como El Misterio de Laureo Florecer y también en esa última obra mía, o penúlti para ser más claro, titulada si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Porque ahí es que estudia esas obras, porque ahí está toda la explicación. Ahora bien, lo importante, mis estimables hermanos, es autoobservarse uno a sí mismo para conocerse. Incuestionablemente el sentido de la auto-observación se haya atrofiado en la raza humana, pero conforme se vaya usando tal sentido, se irá desarrollando. Y así se va uno auto-conociendo. Platicaba hace un rato, durante la cena esto con nuestro hermano Villa, le decía que uno vive más en los mundos internos que en el mundo externo, porque nuestros pensamientos, emociones, anhelos, sentimientos, etcétera, etcétera, son invisibles a simple vista, son internos. También le estaba diciendo algo a él sobre el particular, aconsejándole el conocer sus propios mundos interiores. Obviamente, si uno conoce sus propios mundos internos, pues puede conocer también los mundos internos de los demás, y conocer los mundos internos del planeta Tierra, y del sistema solar, y de la galaxia en que vivimos. Cuando se trata de eliminar los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, pues se necesita cierto orden, cierta didáctica. Obviamente, cualquier yo psicológico, sea el de la ira, o el de la codicia, o el de la envidia, o el del orgullo, o la pereza, o la gula, etcétera, se manifiesta siempre en forma diferente en cada uno de los tres centros llamado intelecto, emoción y motor instintivo sexual. Es decir, en la mente un yo actúa en cierta forma, en el corazón donde está el centro emocional actúa en otra forma, y en el centro motor en otra forma diferente. Así pues, cualquier yo hay que observarlo, estudiarlo en cada uno de estos tres centros para conocerlo. Una vez conocido, pues entonces puede uno darse el lujo de desintegrarlo. Obviamente, para conocerlo, pues hay que estudiarlo. No podría uno conocerlo sin estudiarlo, y no podría estudiarlo sin observarlo. A medida que uno lo observa, lo va conociendo. Conforme lo va conociendo, lo va estudiando. Así llega uno a comprenderlo. Cuando un determinado yo ha sido comprendido, debe ser eliminado. Para eliminar se necesita, entonces, el trabajo de la oración. Quien quiera orar debe saber hacerlo. Es urgente comprender que hay o existen cuatro estados de conciencia. El primero es el de la persona que está dormida en la cama. Su cuerpo reposa entre el lecho, mientras el ego ambula en las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos. En este caso, el cuerpo del soñador está pasivo para sus sueños. El segundo estado es el del mal llamado estado de vigilia. En este caso, el cuerpo físico está activo para los sueños del soñador. En ambos casos, el sujeto tiene la conciencia dormida, siendo más peligroso el segundo caso. Porque en el primer caso, como quiera que el cuerpo está pasivo para los sueños, no hay peligro alguno. No se puede matar a otra persona. No se puede herir físicamente a nadie. Más en el segundo caso, en que el cuerpo está activo para los sueños, se pueden cometer toda clase de delitos. Toda clase de actos imprudentes, toda clase de absurdos. Así, pues, el segundo estado del soñador es más peligroso que el primero. Existe un tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se acuerda de sí mismo, de su propio ser, toda la sucesión de pensamientos y emociones mecánicas queda detenida en suspenso. Entonces, es cuando la oración tiene un gran poder. Quiero decir con esto, y en forma enfática, que hay que saber orar. Muchas personas oran, pero no saben orar. Obtienen resultados diferentes a aquellos que buscan. Por ejemplo, alguien está pidiendo porque llueva. Y sus yoes internos pueden estar orando o suplicando que no llueva. Y la naturaleza natural responderá a la oración y no lloverá. Alguien podrá estar pidiendo mejorar su situación política o económica, etc. Y los yoes pueden estar pidiendo algo completamente diferente y la naturaleza responderá a esos yoes con lo que ellos han solicitado. Así muchas veces obtenemos de nuestros ruegos cosas que no hemos pedido. Hay que saber orar. Y cuando se quiere orar sabiamente, los tres centros intelectual, emocional y motor deben trabajar unidos. deben integrarse, deben unificarse para formular la oración. La oración bien formulada intelectualmente debe ser sentida con el corazón y puesta en acción, dijéramos, con el centro motor. En este caso, el resultado será maravilloso. Pero para que la oración produzca sus efectos favorables y no desfavorables, tiene que hacerse desde un tercer estado de consciencia, que es el de la recordación de sí mismo, de su propio Ser. Cuando uno ora desde el tercer estado de consciencia, obtiene respuesta satisfactoria a sus ruegos. La Madre Divina Kundalini Chati es, dijéramos, una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Quiere decir que ella es una parte derivada de nuestro real Ser. Y si se le suplica como es debido, siempre tendrá la respuesta. Entonces, ella podrá desintegrar aquel Yo que hemos estudiado, que hemos comprendido, que hemos conocido. Una vez desintegrado ese Yo, aquella fracción de la esencia, de la consciencia, que estaba embutida, embotellada en ese Yo, queda liberada. Así es como vamos nosotros liberando conciencia. Así es como vamos despertando de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Y esta explicación debe ampliarse cada vez más. Cada uno de los Yoes debe ser estudiado en los tres centros, intelectual, emocional y motor. Pues el comportamiento de cualquier Yo en cada uno de estos tres citados centros es diferente. Téngase en cuenta que dentro de nosotros hay muchos Yoes. Dentro de nuestra persona hay muchas personas, muchas gentes. Y cada gente, cada persona de esas que habita dentro de uno, debe ser estudiada, debe ser conocida y debe ser desintegrada. ¿Entendido? Así es, mis queridos hermanos, como va uno muriendo de instante en instante. En tanto no haya uno logrado la muerte radical del mí mismo, del sí mismo, no gozará de una completa iluminación. No tendrá la verdadera felicidad. Hasta cuando se haya logrado la aniquilación completa del mí mismo, entonces, del fondo de la negra sepultura nacerá, surgirá eso que es siempre nuevo. Eso que no es el tiempo, el Ser. Téngase en cuenta que el Ser es el Ser. Y que la razón de Ser del Ser es el mismo Ser. Hasta aquí, pues, esta explicación. Se me piden técnicas para la meditación. Ciertamente, y en nombre de la verdad, no puedo menos que sorprenderme de esta solicitud. Porque en todos los mensajes de Navidad de años pasados, enseñamos las más diversas técnicas para la meditación. Hay mensajes de Navidad seguidos de años atrás, donde hemos venido explicando toda la ciencia de la meditación. En el Misterio del Aureo Florecer, enseñamos la meditación. Ahí está explicada con todos sus puntos y señales. Y antes de esa obra del Misterio del Aureo Florecer, en los mensajes de Navidad de años anteriores, se vino enseñando detenidamente la meditación. Más aún, vinimos insistiendo demasiado, si se quiere, en la práctica de la meditación. ¿Cómo eso está escrito? No considero necesario tener que repetirlo. Aquí, pues, en estos cassettes, me limito a contestar lo que no está escrito. Porque lo que está escrito está en los libros. Y los libros los pueden leer los hermanos. Si se estudian, por ejemplo, el Misterio del Aureo Florecer, allí encontrarán la ciencia de la meditación. Y si estudian los mensajes de Navidad de años anteriores, antes de escribir el Misterio del Aureo Florecer, allí encontrarán las técnicas de la meditación. Así, pues, no veo necesario repetir lo que ya he dicho en todos los libros. Hay otra pregunta que se me hace en relación con el escepticismo y cómo vencerlo. Con el mayor gusto, daré respuesta a esta pregunta. Ante todo, es necesario saber que la humanidad es mecanicista en un ciento por ciento. y que, por ende, está gobernada por la Luna. Cuando uno es capaz de detener la corriente de asociaciones mentales y emocionales, obviamente entra por el camino vertical de la vida. Cuando uno es capaz de eliminar las emociones negativas que tanto ensucian la mente, se va libertando poco a poco de la influencia lunar, que, como ya dije, es mecanicista, y va avanzando por la senda vertical de la vida. A medida en que uno se va libertando de la influencia lunar, porque va eliminando las emociones negativas, pasa por distintos rayos planetarios, y cuando uno, por último, es capaz de eliminar en un ciento por ciento las emociones negativas, además, cuando uno ha liquidado el ego, lo ha reducido a semillas, obviamente, entonces, ya queda bajo la influencia solar. Aquel que se ha autorrealizado completamente, obviamente, posee eso que se llama inteligencia solar. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, todavía no se ha asimilado la inteligencia solar. Necesita morir en sí mismo y crear los cuerpos existenciales superiores del ser para poder asimilarse la inteligencia solar. Solo cuando uno ya posee la inteligencia solar, el escepticismo ha sido eliminado, porque la fe pertenece a la inteligencia solar. La fe es un poder solar. En tanto uno tenga algo de lunar dentro de sí mismo, uno podrá gozar de verdadera fe. El ego es lunar en un ciento por ciento. Y mientras el ego exista dentro de uno mismo, no podrá gozar de la verdadera fe, porque ella es solar. Cuando el ego ha muerto absolutamente, entonces, la inteligencia solar es asimilada por uno absolutamente. Solo aquel que ha logrado asimilarse en sí mismo la inteligencia solar, solo aquel que se ha convertido en un hombre solar de verdad, es hombre de fe. Antes no es posible la fe. Algunos tendrán más fe que otros, pero la fe completa, absoluta, solamente es para los espíritus solares, para los hombres solares. Así pues, que el escepticismo que la humanidad posee, se debe al ego, al yo psicológico, y existirá en tanto el ego exista. El consejo a quienes quieren fe, resolverse a morir en sí mismo. Solo muriendo totalmente, podrán asimilarse en la inteligencia solar, para convertirse en hombre solar, en hombre de fe. Antes no es posible. Ahora se explicarán los que escuchen este caso, el porqué Cristo dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, moveréis montañas. Esa es un poder maravilloso, es el poder del sol, dentro de la psiquis de toda criatura solar. Hasta aquí esta respuesta. Algo se me pregunta sobre la cuestión de los cuerpos, ya que dimensiones pertenecen todos esos cuerpos. Con el mayor gusto, daré respuesta a quienes así me preguntan. Ciertamente, el cuerpo físico, ya hemos dicho nosotros, que pertenece al mundo tridimensional de Euclides. Obviamente, tal cuerpo tiene un asiento vital, el famoso Lingan Sarira, de que nos habla la sabiduría oriental. Dicho vehículo vital, corresponde a la cuarta vertical. En cuanto al cuerpo Ketsjano, o cuerpo astral, está ubicado en la quinta dimensión. En cuanto al cuerpo mental, está en la sexta dimensión. Y en cuanto al causal, está en la dimensión cero, desconocida, que es Espíritu Puro. Estas son las siete dimensiones básicas, fundamentales. No quiere decir que más allá de la séptima dimensión no hayan otras. Claro está que sí. Pero estamos ubicándonos exactamente dentro del margen de la comprensión del humanoide, a fin de que sea entendida esta explicación. No es difícil saber que el mundo físico tiene tres dimensiones, ni es trabajoso comprender que el cuerpo vital pertenece a la cuarta vertical, ni que el astral pertenece a la quinta o el mental a la sexta. Tampoco es difícil comprender que el causal vive en la dimensión siete. Si éramos de ahí para arriba, llegaríamos al Budic en la región octava, o dimensión octava, y al Atman en la dimensión novena. Tendríamos entonces nueve dimensiones bien establecidas desde este punto, a fin de ser comprendidas. Es bastante variada y tiene muchos fondos y trasfondos. Me limito, pues, a hablar en forma, dijéramos, concreta y efectiva, para que los que escuchen este cassette lo entiendan de verdad. Hasta aquí, pues. Algo que nos pregunta sobre cuerpos lunares, y cuáles son, y cuáles son los cuerpos solares, y cómo se forman. Bueno, quiero que me entiendan que esa cosa de cuerpos lunares, pues, realmente debe ser explicada. La hemos usado en una forma meramente figurativa, y nada más. Porque el ego es el ego, lo que tiene cualquier persona no es más que un montón de diablos adentro, en su interior, y eso está. Desgraciadamente, la esencia, que es lo más decente que poseemos, está embotellada, enfrascada, embutida entre ese montón de diablos que constituyen el ego. Ahí no hay cuerpos de ninguna especie, ni nada por el estilo. Que el, dijéramos, el demonio del deseo se parezca al cuerpo, a un cuerpo, digéramos, lunar, es un parecido, meramente figurativo, porque hay varios demonios del deseo. Que el demonio de la mente se parezca tal o cual cuerpo mental es un parecido, porque realmente son muchos los demonios de la mente que hay. Así pues que el ser humano, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no posee cuerpos lunares de ningún tipo. Se les llama así lunares, a los tres traidores especialmente. Pero es una forma de hablar meramente simbólica o figurativa, con el objeto de hacer más comprensible a la psiquis. Pero realmente el humanoide no tiene cuerpos de ninguna especie, tiene que crearlo y eso es diferente. Hay que fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, cueste lo que cueste. El cuerpo Ketsjano, por ejemplo, está gobernado por 24 leyes y hay que crearlo, es el astral. Hay que fabricarlo, porque nadie lo tiene, nadie nace con un cuerpo astral, a menos que sea un Bodhisattva. En cuanto al mental, es otro vehículo que hay que crear, el cuerpo de la razón objetiva. Son muy pocos los que lo poseen, a excepción de los Bodhisattvas. Y en cuanto al cuerpo de la voluntad consciente, también hay que fabricarlo. Ese cuerpo no lo tiene la gente, hay que hacerlo. ¿Cómo se hacen estos cuerpos? A base de transmutación sexual, y eso es todo. Bien sabemos nosotros, que el alma metálica del esperma, es el mercurio de la filosofía secreta. Eso es obvio. Si nosotros transmutamos el esperma, obtendremos mercurio. Y ese mercurio cristalizando, se convertirá en el astral. Pero para que cristalice ese mercurio en la forma del cuerpo astral, debe ser fecundado por el azufre, es decir, por el cuerpo. En cuanto al mental, también se fabrica con puro mercurio, que no es más que el alma metálica del esperma, el alma metálica de las secreciones sexuales, que debe ser fecundado por el azufre, para que cristalice en ese maravilloso cuerpo de la mente o razón objetiva. Y en cuanto al cuerpo de la voluntad consciente, pues hay que fabricarlo en la misma forma, con mercurio. Una vez creado esos vehículos, puede uno darse el lujo de encarnar su alma humana, es decir, de convertirse en hombre verdadero. Antes de eso, uno no es hombre, antes de eso, uno es un animal intelectual, un mamífero racionario, no un hombre. Si colocamos un hombre frente a un mamífero racional, se parecen físicamente, pero si los observamos en su conducta, su forma de ser, de pensar, de sentir, vemos que son completamente diferentes. Porque el hombre es muy distinto a la bestia, es absolutamente diferente. Sucede que cuando nace un animal inferior, un caballo, un burro, un gato, un perro, nace incompleto. Pero en el animal intelectual hay algo diferente, nace incompleto. La naturaleza lo crea hasta cierto punto, y lo deja con posibilidades de seguirse desarrollando, si así lo quiere. Es un animal muy especial. En las glándulas sexuales de esa bestia, razón irracional, están las simientes o gérmenes, que debidamente tratados, pueden convertir, pueden hacer de uno un hombre. Pero esas posibilidades también pueden perderse, y es normal que se pierdan. Lo raro es que se desarrolle. Cuando se desarrolla, nace un hombre solar, un hombre verdadero. Así pues, los gérmenes para fabricar el cuerpo astral, para fabricar el mental, para fabricar el causal, están en las glándulas sexuales. El animal intelectual ofrece magníficas posibilidades, porque puede formarse dentro de él un hombre. Y es interesante que se forme un hombre dentro del animal intelectual. Así como dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también dentro del animal intelectual puede formarse un hombre. Para que el hombre se forme, es necesario crear los cuerpos existenciales superiores del Sahara. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Hasta aquí, pues, esta respuesta. Se me pregunta, ¿cuál es la causa causón de la existencia? Es el motivo por el cual existimos. Y claro está, que daremos respuesta a esta pregunta, o a estas preguntas. Ciertamente, debemos considerar al animal intelectual equivocadamente llamado hombre, al reino, como una creación muy especial. La gran vida universal, la vida planetaria, necesita entrar en este mundo físico de las 48 leyes. más ciertamente, es difícil el paso de las fuerzas cósmicas planetarias. Desde los mundos superiores, al mundo exclusivamente físico terrestre, para que la vida, para que las fuerzas de los mundos puedan entrar en este planeta Tierra. Se necesita inevitablemente una serie de organismos capaces de asimilar las fuerzas y transformarlas, para luego retransmitirlas automáticamente al interior del organismo planetario. Debido a esto, sobre la corteza geológica de nuestro mundo, o en la corteza geológica de nuestra Tierra, para ser más claros, existe la vida orgánica. El humanoide, o la raza humana en su conjunto, es con relación al planeta Tierra, lo que el hígado en relación con el organismo humano. Me atrevería a pensar que la raza humana es el hígado del planeta Tierra. Asimila las fuerzas planetarias, las digiere y luego las retransmite a las entrañas de la Tierra. Por eso existe la raza humana. No quiero decir que las otras plantas y los otros reinos de la naturaleza no tengan el mismo objetivo. Es claro que sí. En general toda la vida orgánica que existe sobre las epidermis de la Tierra tiene ese objetivo. Hay plantas que asimilan determinadas fuerzas de la misma Tierra para retransmitirlas transformadas a la misma Tierra. Hay plantas que asimilan las fuerzas del Sol y luego transformarlas y luego transformarlas y retransmitirlas al interior de las capas de la Tierra. Y hay plantas que asimilan las fuerzas de todo este mediano Cosmos, de todo este infinito perceptible por los telescopios, para transformarlas y retransmitirlas a las capas anteriores de la Tierra. En el reino animal ninguna criatura está de demás. Algunas criaturas asimilan determinadas fuerzas, otras otras, aquellas fuerzas más sutiles, otras fuerzas menos sutiles, en fin, todas esas, todas las criaturas, hasta los insectos más insignificantes, son indispensables para asimilar y transformar y luego retransmitir energías al interior de la Tierra. La economía de la Tierra se sostiene gracias a la vida orgánica. Este gran, esta gran molen que vivimos, este enorme planeta, moriría radicalmente si no existiera la vida orgánica. Existe debido a la vida orgánica. Más especificando un poco, el humanoide resulta interesante. Es el hígado mismo del planeta Tierra. Existe por conveniencia económica para la Tierra. Dejará de existir cuando la Tierra no lo necesite más. Es un órgano de este planeta y nada más. Pero tengas en cuenta que, a pesar de que su misión resulta estrictamente económica, mecánica, sin embargo, el logo solar, sol, por hablar con claridad, supuestos, glándulas sexuales, gérmenes, que debidamente desarrollado, lo pueden transformar en hombre solar. El sol tiene interés en hacer una buena cosecha de hombres solares, espíritus solares. Así pues, aunque aparentemente sea muy cruel el motivo de la existencia de la raza humana, sin embargo, no todo es cruel. El sol quiere una cosecha de espíritus solares, de hombres solares, y ha puesto en cada uno de nosotros las posibilidades. Que si nosotros las desarrollamos, nos convertimos en tales. Más si las dejamos perder, nos tocará involucionar entre las entrañas de la Tierra. Cuando una raza se desconecta completamente de la Inteligencia Solar, cuando ya no tiene ningún interés por la Inteligencia Solar, entonces, se condena a sí misma a la destrucción. Ya al sol no le interesa. Tal es el caso de la raza humana que actualmente puebla la faz de la Tierra. Se ha vuelto lunar en un ciento por ciento. Todo interés solar se ha perdido. Por tal motivo, está condenada a la gran catástrofe que ya se avecina. Las religiones confesionales, así como las órdenes secretas, tienen un objetivo y es servir de vehículo a la Inteligencia Solar. Tratar de encender el entusiasmo de la raza humana por el Sol. Mas vemos que en estos tiempos las religiones han entrado en un proceso involutivo, y que todo interés por el Sol se ha perdido. No hay pues duda de que esta raza está condenada a desaparecer. Así pues, en síntesis, me limito a dar esta respuesta clara y precisa. Eso es todo. Se me pregunta también algo sobre el Retorno, y cuál es la causa por la cual existe el Retorno. La respuesta es que el Retorno no existiría si el Ego no existiera. El Retorno tiene un objetivo, permitir a la Esencia, a la Conciencia, libertarse del Ego. Por ese motivo existe el Retorno. Si alguien destruyera el Ego, la Esencia quedaría libre y podría no retornar. Podría fusionarse e integrarse con su real ser, para luego sumergirse entre el gran alaya del universo, entre el seno del espíritu universal de vida, para siempre. O por una temporada, pues ya no ignoramos que existe el sendero breve. En el Egipto se enseñó esta doctrina. Conocí el caso de cierto ciudadano que en vida se propuso destruir el Ego. Después de la muerte fue sometido a muchas pruebas. Permaneció sereno ante el huracán del karma, ante las tempestades. No buscó refugio en ninguna parte. Pasó más allá de las simpatías y de las antipatías. Fue capaz de cerrar matrices. Permaneció impasible ante los demonios. El mismo padre-madre le sometió a pruebas y permaneció sereno. Por último entró en un reino donde fue instruido y su divina madre Kundalini le ayudó a eliminar los residuos del Ego que todavía existían en él. Mucho más tarde, después de desintegrado el Ego, Salma, fusionada con su monada divina, se sumergió entre el seno del espacio. No quiero decir que se haya liberado como maestro. No, no alcanzó a fabricar los cuerpos existenciales superiores del Ego. Únicamente se retiró del escenario cósmico. Convertido en un simple Buda elemental. Y eso es todo. Quedando con las puertas abiertas por si desea regresar para trabajar en su autorrealización. Es posible que esa alma regrese después del gran cataclismo se reencarnarán, en la futura edad de Or, para ingresar en una escuela de misterios, fabricar los cuerpos existenciales superiores del Ser y autorrealizarse. En el México antiguo, también, muchas almas se metieron por el sendero breve e ingresaron en el Tlalocan, el paraíso de Tlalocan. Aguardan que pase esta edad negra y después del gran cataclismo se reencarnarán para ingresar en alguna escuela de misterios, fabricar sus cuerpos existenciales superiores y autorrealizarse. Algunas otras almas prefieren quedarse simplemente como elementales entre el seno de la gran realidad. Ese es el sendero breve, mas cuando se tiene un Ego hay que estar retornando. Incesantemente, la naturaleza no tiene mucho interés en que nosotros nos autorealicemos. La autorealización íntima de nosotros es contraria a los intereses de la naturaleza y por ello ella dispone de armas tremendas con las cuales puede combatirnos. Así pues que mientras se tenga Ego hay que retornar. Eso es obvio. Se me pregunta también por qué existe Dios. Bueno, hay que entender ante todo qué cosa es eso de Dios. Porque si pensamos que Dios es un ser antropomórfico, algo así al estilo del Jehová Bíblico, un tirano sentado allá en una silla de ignominia detrás de las nubes lanzando rayos y centéreas contra este triste hormiguer humano, pues francamente eso es absurdo. Ese es más, ese Dios no es más que un ídolo del intelecto, de la mente. La palabra Dios hay que saberla entender. En el francés es Deus. Digo, en el latino es Deus, en el griego es Teo. Pero en el sánscrito es Div. Y Div es Deva. Y Devas hay muchos. Legión. Legión de Devas o Legión de Ángeles. Deva y Elohim es lo mismo. Los Devas son los Elohim. Así pues, Dios es el ejército de los Elohim, o el ejército de la Palabra. Eso es lo que se entiende por Dios, un ejército. En el fondo mismo de nuestra consciencia, más allá de lo que normalmente conocemos, tenemos una chispa inmortal, divina, eternal. Ese es Dios. Cuando tal chispa se autorealice, cuando llegue a la maestría, ingresará en ese ejército de la Palabra. Ese es Dios. Pero si me hablan de un Dios allá, sentado en un trono de ignominia, lanzando rayos y centellas contra este Cristo en un Jormiquero humano, eso no es Dios. Eso es un Ídolo. Distíngase pues entre lo que es la Divinidad y lo que es la Idolatría. Esos que son diferentes. Pensemos en Dios como en un ejército. Si se pregunta por qué existe, la Palabra Existir resulta muy accidental. Mas si se me pregunta por qué es, ya cambia todo. Porque hay que distinguir entre Existir y Ser. El Elohim que cada cual lleva en su interior, aunque no lo tenga encarnado, porque ni remotamente está preparado para encarnarlo. Sin embargo, está más allá de la Existencia. Es el Ser. Es una cosa es Ser y otra cosa es Existir. Dios es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Está más allá de los accidentes de la Existencia. Aconsejo a los que escuchen este casete, que se estudien a fondo el capítulo titulado Antropología Gnóstica. En mi libro, La Doctrina Secreta de Anáhuac, que en estos momentos está saliendo de imprenta. Ahí encontrarán una respuesta concreta, amplia, exacta a su pregunta. No está de más ampliar la respuesta que he dado en este casete en relación con la Existencia de Dios. Moisés le rindió oculto a aquella Seidad que se llama A-Elohim. A-Elohim. Distíngase entre Elohim y A-Elohim. A-Elohim es el Eterno Padre Cósmico Común, el Uniexistente, la Infinitud que todo lo sustenta, el Omni Misericordioso, el Omni Presente. No tiene figura ni se puede burlar, no tiene forma. Es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es el espacio abstracto absoluto, incondicional y eterno. La Divinidad incognosible y sin nombre, ante la cual se arrodilla el ejército de la Gran Palabra. El Eterno Padre Cósmico Común, es uno con el espacio abstracto absoluto, sin limos, incondicionado y eterno. Podemos nosotros recibir mensajes de los Dioses santos. Hemos escuchado la Palabra de los Divinos, pero la Seidad incognoscible y pura, está más allá de los Dioses. y todos se arrodillan ante a Elohim. ¡Sat el inmanifesta! Algo se me pregunta sobre la vida privada del Gran Cabir Jesús. Bueno, ciertamente no me explico cómo se quiere saber, o el derecho que asiste a algunos hermanos, como para investigar la vida ajena. Sin embargo, con el mayor placer, daré respuesta con cuatro palabras, con unas pocas palabras sencillas. Lo que nos debe interesar a nosotros es, ante todo, saber qué cosa es Jesús. Existe el Jesús histórico, el Gran Cabir, que enseñó la doctrina, pero a nosotros nos debe interesar, sobre todo, conocernos a sí mismos, conocer a nuestro propio Jesús, Jesucristo particular. Ese Jesús es el niño de oro de la alquimia sexual que carga la Divina Madre Kundalini en sus brazos. Es lo que nos interesa. Ese Lobos que se humaniza, que penetra en un vientre materno y que nace, pues, por obra y gracia del Espíritu Santo. Que más tarde ese segundo Lobos, ese Jesús particular, venga al establo del mundo y penetra en un cuerpo de carne y hueso, también eso es muy cierto. Digo, en todo caso, lo que he experimentado por mí mismo, ¿no? Un 27 de Octubre, ese Espíritu Solar, pudo nacer en mi establo, lleno de animales, los animales del deseo. Que poco a poco fue creciendo ese niñito dentro de mí mismo, y fue eliminando, pues, a los animales del Estado. Es cierto. Que vivió dentro de mí mismo todo el proceso del drama cósmico. Es verdad. Así pues, mis queridos hermanos, lo que nos interesa es el Jesús particular. A la vida del Gran Cabir, pues, es muy sagrada, y, francamente, no debería interesarnos, no deberíamos nosotros meternos a averiguar vidas ajenas, ¿no? Máximo, cuando se trata de la vida del Gran Cabir. En todo caso, quiero decirles a ustedes que él pasó por donde tiene que pasar todo iniciado. Él tuvo que encarnar al niñito de oro de la alquimia sexual dentro de sí mismo. Él tuvo que trabajar con su sacerdotisa. El niñito fue creciendo y creciendo y viviendo todo el drama cósmico dentro de sí mismo, hasta que pasó por la muerte y la resurrección. Lo último que hace el Cristo íntimo dentro del corazón de un hombre es matar a la muerte, para que, entonces, resucite los principios anímicos y espirituales en el Cristo íntimo. El Cristo con su muerte mata a la muerte. El Cristo como salvador en el corazón del hombre me parece que es más importante que la vida privada del Gran Maestro. El Cristo como salvador de nosotros se hace dueño, o nos hace amo, dijéramos, nos hace cargo de todos nuestros procesos mentales, del deseo, de la emoción, del sexo, etcétera, 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 va eliminando los elementos infrahumanos que cargamos en nuestro interior, vive todo el drama cósmico en nuestro propio corazón y al fin resucita en nosotros mismos. Cuando Él resucita en nosotros, nosotros resucitamos en Él y nos convertimos en Dioses. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? El Jesucristo interno en particular. Que hay que trabajar con el arcano AZF, si es verdad, hasta cierto punto. Más allá de cierto punto, pues, quedamos prohibidos del sexo. Eso también es lógico y real. Así pues, nos debe interesar, repito y vuelvo a repetirlo, al Jesucristo íntimo, al Jesucristo particular, al Jesucristo como Salvador dentro de nosotros mismos, viviendo en nuestro propio corazón los procesos de los cuatro ángeles. De nada serviría que Cristo naciera en Belén si no nace nuestro corazón también. Y de nada serviría que hubiera muerto y resucitado si no muere y resucita en nosotros también. Eso es todo. Punto.